Mis bellezas, ¿cómo están? Bienvenidas a este video donde vamos a aprender un tema supremamente importante que es cómo establecer el precio para nuestros productos. Entonces, vamos a empezar. Establecer precio para nuestros productos obviamente es muy beneficioso porque sabiendo el costo y sabiendo el precio, pues vamos a saber la rentabilidad, pero también normalmente se convierte en un desafío para los emprendimientos. ¿Por qué? Porque hay muchos modelos para poner el precio y porque hay muchas variables que tenemos que tener en cuenta al momento de conocer el costo de nuestros productos y servicios. Entonces, vamos a meternos en el tema y espero que este video les encante y les sirva de muchísima ayuda. Cuando tenemos datos sólidos que estén respaldando las estrategias de precios que vamos a establecer, va a ser mucho más fácil vencer a la competencia e impulsar nuestro negocio a ganancias que sean mucho mayores. Los precios de los productos son cruciales, son fundamentales en cualquier tipo de negocio que queramos montar. Puede ser digital, puede ser comercio electrónico, puede ser comercio físico. Y es por eso que determinar los precios es un tema que a veces nos da tanto miedo a muchos empresarios y emprendedores porque si nos equivocamos las consecuencias pueden ser muy graves. El precio de los productos influye muchísimo en cosas que son vitales del emprendimiento, como por ejemplo el flujo de caja, los márgenes de ganancia o beneficio, volumen de ventas e inclusive la percepción que la marca le da al consumidor. Pero no te preocupes que en este video yo te voy a enseñar cómo fijar el precio de un producto teniendo en cuenta todos los factores que tenemos que considerar hasta los tipos de estrategias que existen pues para tener una correcta fijación de los precios. Hay algunos factores que son importantes a considerar cuando queremos fijar precios para algo y voy a hablar de dos específicamente. Uno es el mercado y otro es como tal tu negocio. Entonces esas son las áreas que nosotros tenemos que revisar para poder establecer el precio de los productos. El primer factor que tenemos que tener en cuenta es que debemos hacer una investigación de mercado. Revisar qué productos similares hay, los precios, quién es mi competencia, entre otros. El segundo punto que tenemos que tener en cuenta y esto es sumamente importante es tener en cuenta los costos del negocio. Y aquí también es vital que ustedes sepan que nosotros tenemos unos costos que son fijos y estos son los costos que nunca cambian a pesar de lo que yo haga. Entonces por ejemplo aquí está el arrendamiento, la cuenta del internet y estas cosas que por lo general son estables. Y tenemos otro tipo de costos que son los variables y estos se modifican en función de las cantidades de producto que nosotros hagamos. Por ejemplo no cuesta lo mismo hacer un bronceador que hacer 100 bronceadores o hacer 1000 porque entonces acá nos empieza a variar la cantidad de materia prima, de envases, de tapas, de etiquetas. Entonces tienen que tener en cuenta estos dos tipos de costos. El tercer aspecto que tenemos que tomar en cuenta se llama elasticidad. ¿Y esto qué significa para ponérselos con un ejemplo? Si la demanda de los productos que nosotros vendemos es elástica, la gente va a dejar de comprarlos si tenemos un precio muy superior a la competencia. Y el ejemplo claro de esto es por ejemplo el internet. ¿Por qué? Porque hay pocos competidores en el mercado y sus tarifas son muy estándar. Entonces si uno como competidor tiene precios mucho más altos pues las personas se van a ir donde la competencia que presta un servicio similar y más barato. Hay productos entonces que son inelásticos y un ejemplo claro de esto son las cosas que la gente tiene que comprar casi que cuesten lo que cuesten. Un ejemplo, la sal o algunos artículos de la canasta familiar. Porque no importa si el precio de la sal sube, las personas la deben seguir comprando. Entonces este es un ejemplo de inelasticidad y este es un ejemplo de elasticidad. Tenemos que identificar nuestro producto o servicio, qué tipo de producto es. Y la cuarta y última variable es la percepción que nosotros queremos que las personas tengan de nuestra marca. Si nosotros queremos ser considerados una marca de lujo pues no podemos tener unos costos que sean muy bajos. Y si nosotros queremos ser más masivos pues los costos no pueden ser tan altos. ¿Qué tienes que tener en cuenta acá? Tú puedes elegir si tener un producto que sea masivo, que vendas demasiado y tu ganancia sea baja o puedes tener un producto del cual vendas muy poco pero la ganancia sea muy alta. Para mí lo ideal es encontrar un equilibrio donde tú puedas sostener como una producción pero también llegues a las ganancias deseadas. Mis bellezas, no se preocupen si hay algún concepto que aquí de pronto no les esté quedando claro o tengan dudas. Esta es una información que yo les quiero dar que es muy valiosa pero si ustedes tienen dudas y quieren ampliar información al respecto inmediatamente abramos las inscripciones a la Academia de Negocios Luisa Chimá. Ahí vamos a tener muchas herramientas incluyendo y todo una calculadora de precios para que ustedes puedan ponerle el precio más fácil a sus productos. Mientras tanto sigamos con el tema. Ahora les voy a contar algunas estrategias básicas de precio. La primera y más fácil de todas es cuando yo no fabrico mi producto sino que lo compro, soy un distribuidor y hay un precio de venta sugerido al público. Cuando los fabricantes hacemos precios de venta sugeridos al público por lo general ya tenemos contempladas las variables que tú como distribuidor puedes tener y contemplamos que tengas una ganancia justa y razonable. Así que si tu fabricante tiene precios de venta sugeridos al público yo te recomiendo que te apegues a ello. La segunda estrategia también es muy lógica y es el costo más un margen. Esto también te lo explico con un ejemplo. Entonces tu producto cuesta 10 pesos incluyendo los costos fijos y los costos variables y yo quiero ganar 5 pesos por cada venta. Por lo cual mi producto tiene que costar 15 pesos. Ahora esto también se puede expresar en porcentaje. Esto es un valor fijo que yo me quiero ganar por producto. Pero lo podemos hacer por porcentaje diciendo que si mi producto cuesta 10 pesos yo me quiero ganar el 30% de la venta. Entonces mi producto tiene que costar 13 pesos. Y aquí está expresado por porcentaje. La tercera estrategia que les voy a mostrar acá es simplemente basados en el precio de la competencia y disminuirlo un poco para tener más mercado. Entonces vamos a disminuir el precio competitivo. ¿Qué pasa con esta estrategia? Yo creo que esta estrategia funciona cuando estamos atacando mercados que son masivos. Donde hay muchos productos similares y cuando hay cosas que son muy parecidas pues el consumidor finalmente se va a decidir por el precio más bajo si no ve algo como que sea representativo para pagar de más. Pero tenemos un nicho de mercado que yo diría que es supremamente grande y son las personas que en este momento ya no compran dependiendo del precio sino que compran dependiendo de cosas que hay detrás de la marca como por ejemplo su sostenibilidad, su calidad, los estudios que tenga. Venga, entonces tenemos que volver al principio y recordar muy bien cuál es nuestro nicho para saber si esta estrategia nos va a servir. Hay otra estrategia y esta digamos que es para cuando uno es un competidor nuevo en el mercado y son los precios de penetración. Aquí también vas a entrar con un precio que sea muy bajo respecto a la rentabilidad que tú quieres tener para ganar segmento del mercado. Entonces este precio es un precio que vas a tener momentáneamente para atraer clientes nuevos que conozcan tu producto o tu servicio. Pero después cuando digamos que esta etapa de penetración termine ya vamos a volver al precio con la rentabilidad que nosotros queramos tener en porcentaje o en número. Hay otras dos estrategias que son muy claras y una es tener precios en descuento y esto es algo que podemos implementar en algunas temporadas pues para también atraer consumidores nuevos y tener un nicho de mercado que sea mucho más amplio. Y hay otra estrategia que es diferente a los descuentos que a mí me gusta mucho y es la de aumentar precios porque esto que hacen, entonces aquí le vamos a dar como de pronto status a la marca. Aquí le vamos a dar así como un hype impresionante y le vamos a dar al cliente, le vamos a mostrar que nuestra marca es como mucho más exclusiva o premium. Obviamente de nada sirve aumentar el precio si tu producto es más de lo mismo que hay en el mercado. Tienes que ofrecer de verdad aquí algo diferente para que sea rentable. Bueno mis bellezas, mil gracias por haberse conectado conmigo. Yo amo compartir estos videos con ustedes. Por favor me dejan aquí en los comentarios si este video les gustó, si les es útil y si tienen alguna duda no se preocupen. Recuerden que ya casi voy a abrir las inscripciones a la Academia de Negocios Luisa Chimá. Y estos temas los vamos a tratar de una forma mucho más amplia, mucho más profunda. Además saben que van a tener un espacio para preguntas, para respuestas, para resolver dudas y además vamos a tener una cosa súper chévere dentro de la Academia que es una calculadora de precios. Entonces por allá nos vemos apenas abran las inscripciones. Les mando un besito y gracias por acompañarnos.